A veces en la vida menos es más. Menos en un examen que 10 es más y si sacas un 0 es muy probable que seas tonto. Y en la cama tampoco, en la cama menos de 3 segundos es malo y más de un minuto una utopía, pero en los videojuegos a veces menos sí es más. Cada vez hay juegos más grandes, con más historia, con más misiones, Assassin's Creed Valhalla dura 150 horas, Persona 5 mínimo 80, Daylight 2 puede durar 500... Vale, me parece perfecto, suerte si le echo 50 que eso ya van a ser muchas. Pero a veces los juegos indie o que no son triple A no necesitan secuestrarte miserablemente. Shifu es la clase de juegos que tiene dos cosas y las hace de puta madre. Y esas cosas son dar y recibir hostias como panes. Para que nos entendamos, Shifu tiene menos argumento que un canal de gameplays, un capítulo de los teletubbies profundiza más en sus personajes que este juego. Y al contrario que los Simpsons, Shifu va a sobresaber envejecer bien. Sí, esta hostia era muy necesaria. Joder, los Simpsons. ¿Os acordáis cuando eran buenos? Este juego es puro amor por las artes marciales. ¿Historia? Sí, claro que tiene. Shifu es una historia de venganza que se construye literalmente en 10 minutos y es la excusa para darte de hostias con todo el que se te acerque. Oye, hay un tío en la barra del bar, ¿es enemigo? No parece muy peligroso. Tú dale una hostia por si acaso, no vaya a ser que te quiera poner garrafón el muy desalmado. Por no tener, tu personaje no tiene ni nombre. Si quieres puedes llamarle John, Jackie, Jet, Bruce o Baguette, porque suelta más panes que un francés. Shifu no quiere contarte una historia buena. En realidad no quiere contarte ninguna historia, pero necesita un marco sobre el que pegarse de hostias. La historia de venganza se explica rápido y mediante un tutorial donde te cuentan lo más básico para partirle la madre a estos mierdecillas. Pasas el tutorial que dura eso, 10 minutos, y tienes una escena de créditos rollo escena de entrenamiento de película que también te enseña algunos combos simples. Pero quiero pararme un segundo aquí porque me flipa la estética, el color rojo de la venganza y la música oriental de fondo. En serio, esto es de puto 10. En realidad todo el tutorial no dura prácticamente nada porque este es un juego en el que se aprende dando y recibiendo golpes. Porque Shifu sabe muy bien de dónde viene y a dónde quiere ir. Mirad, empieza el juego de verdad y no pasan ni 5 minutos y tienes esta escena del pasillo. Si la dominas un poco, que tampoco hace falta ser el puto Jackie Chan, es una de las más satisfactorias de jugar y sirve como doble homenaje a los beat'em up y a la película old boy. Es tan jodidamente calcado que es imposible no ver las evidentes referencias. El cambio de plano desde detrás del personaje a uno que parece en dos dimensiones. Pero es que se parece todo, las armas de los enemigos, la inferioridad numérica y sobre todo la sensación de joder, es una puta máquina de matar. Es muy fácil ver similitudes entre Shifu y otras muchas películas de artes marciales. Por ejemplo, en este primer edificio nada más empezar el juego, no pudo no ver el edificio de The Ride, que en España se tituló Redada Asesina. Imaginaos por dónde iba, eran todo pájaros y flores. Suena a broma, pero no, es una película indonesa con las coreografías de peleas más locas que habéis visto en vuestra vida. En serio, si os molan este tipo de películas, es una puta obra maestra. Luego también hay referencias que no son tan obvias como Old Boy, pero por ejemplo, Shifu añade elementos propios de las películas de artes marciales, como utilizar el escenario y a los enemigos como parte del diseño de su juego. A ver, por ejemplo, si tú estás a un enemigo contra una pared, un muro o algo físicamente importante, el rival va a recibir daño extra. Y de la misma forma, a ti te pueden dar una hostia gorda si del impacto te chocas contra algo. O si, por ejemplo, te caes desde una altura al recibirla. Y mi favorito, sin duda, es ver cómo los enemigos pueden reventar a sus compañeros por medir mal sus propios golpes. Este tío es el caso perfecto, está muy cabreado conmigo y viene a pegarme con un arma. Yo esquivo el golpe en el momento correcto y la trayectoria del arma continúa y golpea a su compañero que está al lado haciéndole daño. De hecho, le revienta la puta jeta y yo, pues mira, le remato. Todo esto es algo muy habitual en las películas de artes marciales, desde Jet Li hasta Jason Statham, casi cualquiera. Forma parte de la coreografía habitual de estas películas y me gusta mucho que Shifu lo meta dentro del juego. Hay un vídeo que siempre recomiendo de Every Frame a Painting que habla de cómo Jackie Chan utilizaba la acción para hacer comedia. Es un vídeo increíble. En general, todo el canal de esta gente era increíble y es una pena que tuvieran que dejarlo. Pero la buena noticia es que sacaron Vua... o Voir, una serie en Netflix hablando de cine y hecho por parte de la misma gente que este canal. No me pagan, ¿eh? Solo son los putos amos. A lo que iba con Jackie Chan es que él utilizaba mucho el escenario para sus películas de acción y Shifu hace también un poco lo mismo, solo que cambiándolo de... ¡Ja, ja! ¡Mírale, Jackie Chan! ¡Qué gracioso! ¡Cómo se mueve por... ¡Ja, ja! Lo he matado. Y ahora que estamos en un vídeo que es una excusa sobre por qué me flipan las películas de artes marciales, aprovecho y os recomiendo también la leyenda del luchador borracho porque no es tan tan conocida y me sigue gustando mucho. Aunque también tenemos que hablar de otra cosa. Shifu es difícil. De hecho, es muy difícil si eres tan malo como yo y nunca has sido bueno haciendo parries. ¡Corre, Shifu, corre! Pero que seas malo no quiere decir que no puedas disfrutar de este juego. De hecho, diría que las primeras horas pueden ser incluso algo mejores porque tu potencial progreso va a ser mucho mayor. Y lo digo porque es mi caso. La primera vez que jugué a este juego tuve la terrible idea de hacerlo en directo en Twitch. Bueno, no pasé del primer almacén donde me calentaron la puta cara como estaba mandado. En el segundo intento conseguí llegar hasta el primer jefe final y derrotarlo sin morirme del todo por el camino. Pasé la primera zona con 44 años y al día siguiente con todo lo aprendido volví a jugar y me calentaron bastante la cara, no os voy a engañar. Pero he llegado a pasarme el primer jefe con 24 años. Es mucho, es poco. Bueno, habrá gente que se pase el juego con edad para ir a la universidad. Pero mi objetivo es pasármelo para poder ver a mis nietos. No somos iguales. Yo soy muy malo. A lo que voy con esto es que si te asusta la dificultad, bueno, Shifu no es un juego amable pero es la hostia ver cómo progresas. Y ya sabes, si no lo haces en la vida real, hazlo en un videojuego. Shifu es un juego un poco raro. Es mitad roguelike, mitad roguelite, mitad beat'em up. El sistema es sencillo. Si mueres, te jodes y pierdes el progreso que no hayas desbloqueado permanentemente. Y para morir tienes que morir varias veces. Cuando te matan, envejeces y el contador de calaveras sube en uno. Si te vuelven a matar pronto, en vez de envejecer un año, te harás dos años mayor de golpe. Y ahora sabéis por qué el chiste de los Simpsons. Porque cada nueva temporada es como envejecer 100 años. Si eres malo jugando a Shifu, morirás mucho y el contador de calaveras pronto subirá hasta 5, 6, 7 años y envejecerás más deprisa que en la cárcel. Pero si no mueres rápidamente, el contador de calaveras baja y entonces seguirás envejeciendo poco a poco. Y esto por qué es importante, porque a partir de los 25 se te van quitando las ganas de vivir como en la vida real. Y se bloquean además algunas mejoras del juego. Con cada nueva década pierdes un poco de tu barra de vida pero ganas en el daño que haces a los enemigos. Y hablando de daño, que te representen con 30 tacos, con canas y arrugas, eso sí que jode. Para que lo entendáis fácil, eres como Voldemort pero con nariz. Y estos son tus horrocruxes. Cada uno representa una década. Si te quedas sin ellos y te dan un palazo que te parte la crisma, olvídate de conocer a tus nietos. Y para acabar vamos a hablar de las mejoras dentro del juego. Hemos dicho que es como una especie de roguelike, aunque los mapas no se generan proceduralmente. Puedes memorizar dónde está la peña e intentar preparar los combates. Además, cuando acabas con el primer escenario, puedes empezar siempre desde el segundo directamente. Al principio da igual porque llegarás con mucha edad y eso es poco viable para el resto de la rune. Porque hay mejoras muy importantes que solo se pueden desbloquear con menos de 40 años. ¿Alguna vez te han dado una hostia con un bate de béisbol? A mí tampoco, pero entiendo que tiene que picar bastante. Durante la rune puedes mejorar la durabilidad de las armas, pero solo hasta los 25 años. Es una mejora importante porque con palos, bates de béisbol y etc. Haces más daño y puedes bloquear mejor. Otra mejora es que con los derribos recuperas más vida y eso se puede mejorar hasta los 40 años. Para mí son las dos cosas clave que hay que subir en cada vuelta. Porque, a ver, dar hostias y faltarte vida van a ser dos constantes en Shifu. ¡Corre, corre, 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 garros! Bien, perfecto. ¡Perfecto! Y luego también puedes ir utilizando tus puntos de experiencia para desbloquear combos del personaje. Una vez desbloqueado un golpe, puedes invertir la misma cantidad de experiencia durante varias veces hasta que llegará un momento en el que lo vas a desbloquear para siempre. Cada uno es un mundo, pero la zancadilla mientras corres para desestabilizar o el sopapo este que lo das sin mirar son claramente mis favoritos. A ver si me sale ahora. Toma. A ver, lo voy a decir muy simple. Si os gustan los juegos de peleas, comprad Shifu. Si os gustan los retos, comprad Shifu. Si os gustan las películas de artes marciales, comprad Shifu. Si os gusta Sekiro, comprad Shifu. Si os gusta... No, 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 que no lo diga. Dark Souls, comprad Shifu. La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir. Y ya está. Y claro, ahora sale gente del Patreon ahí de fondo y tú te preguntas, joder. ¿Y qué va a hacer garros con esto? Pues no lo sé. Pero la gente que me apoya es la hostia. Son todos guapísimos y super majos.